Las reglas del trabajo por Richard Templar Parte 1. Avance sigilosamente Estas primeras reglas son las que rigen a las restantes Conozca a fondo su trabajo, hágalo bien, sea mejor que lo demás en ello Así de simple La parte secreta consiste en asegurarse de que nadie sepa lo duro que debe trabajar para lograrlo Puede realizar el aprendizaje en secreto, en privado, sin decirlo a nadie, sin que nadie se entere Y nunca, pero nunca, permita que sepan que usted ha leído este libro Lo importante es parecer tranquilo y eficiente por encima de todo y con un control absoluto Realiza sus tareas diarias con facilidad y confianza Usted es incansable e irrefrenable Pero lo esencial es ser verdaderamente bueno en su trabajo cotidiano Página 23 Regla número 1 Procure que se fijen en su trabajo Con extrema facilidad su trabajo pasa inadvertido en las atareadas jornadas de la vida de oficina Está tan ensimismado en la rutina diaria que le resultará difícil recordar la necesidad de esforzarse por impulsar su estatus individual y metas personales Pero esto es importante Debe dejar su huella para sobresalir y realizar su potencial de promoción La mejor forma de lograrlo consiste en salirse de la rutina habitual Si cada día hay que procesar tantos detalles como todos los demás Entonces de nada le servirá procesar más Sin embargo, se fijarán en usted si presenta a su jefe un informe de cómo todos podrían procesar más El informe no solicitado es una forma brillante de destacar entre la multitud Muestra que usted tiene un espíritu práctico y que toma la iniciativa Pero no debe hacerlo con demasiada frecuencia Si usted abruma a su jefe con multitud de informes no solicitados Se fijarán en usted pero en forma negativa Es preciso acatar ciertas reglas Número 1 Solo presente informes esporádicamente Número 2 Cerciórese de que el informe funcionará Mejorará las cosas o aportará beneficios Número 3 Asegúrese de que su nombre aparezca en un lugar prominente Número 4 Asegúrese de que el informe sea visto no solo por su jefe Sino también por el jefe de él Número 5 No necesita hacer un informe Puede ser un artículo en el boletín de la compañía Desde luego La manera óptima de que se fijen en lo que usted hace Es ser muy bueno en su trabajo Para ello se requiere total dedicación a él Ignorando lo demás Bajo el nombre de trabajo abundan las políticas Los rumores Los trucos La pérdida de tiempo Y la socialización No se distraiga Y estará jugando ya Con una gran ventaja sobre sus colegas El fiel seguidor de las reglas nunca desvía su atención Concéntrese en la tarea del momento Ser excelente en su trabajo Sin que nada lo distraiga El informe no solicitado Es una forma brillante de sobresalir entre la multitud Página 24 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!